oración al espíritu santo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén es cierto que lo principal es dejarse llevar por el espíritu santo llenos de confianza pero siempre tenemos que recordar él nos quiere vivos y por eso no quiere que anulemos nuestra creatividad y nuestro empeño ni siquiera la oración debería ser algo puramente pasivo porque orar no es solamente dejarse estar en la presencia de dios si queremos regalarle a dios lo mejor y queremos que nuestro ser entero se encumbre con él entonces tenemos que estar ahí con todo nuestro ser y nuestras capacidades en su presencia no adormecidos ni atormentados si nos relajamos demasiado la mente se llena de imágenes que nos desvían la atención hacia otras cosas esas imágenes a veces nos llenan de tristezas o de malos recuerdos entonces cuando termina la oración nos encontramos cargados de malas sensaciones dejarse llevar por el espíritu santo no es estar perdidos en una especie de nebulosa se trata más bien de una altísima y amable atención es un atento recogimiento donde la persona busca concentrar en dios todo su ser lo ideal es que se trate de un momento de vida vivido a pleno con todas las capacidades de la persona ofreciéndose activamente a dios por eso conviene antes de ir a orar lavarse la cara y los brazos con agua fresca para estar despiertos quizás sea también necesario dar unos saltos flexionar las piernas mover un poco los brazos hacernos masajes en el rostro respirar hondo varias veces caminar unos minutos etcétera así el cuerpo y la mente se disponen para estar despiertos y serenos al mismo tiempo para estar vivos ante dios es verdad que la iniciativa en este encuentro siempre la toma el espíritu santo él debe ser el protagonista para que haya verdadera oración pero al mismo tiempo nos invita a responderle con todo nuestro ser ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra así sea